qué rollo pero es el día de hoy les traigo un equipo más que he estado probando en go battle league en esta ocasión vamos a tener al buen juego del y ya saben ese pájaro que pega bastante bastante fuerte pero también se demora bastante en llegar los cargados sobre todo por esa calcinación que tarda cinco turnos en pues registrarse también tenemos aquí ogre y hace creo que éste va a ser nuestro cambio seguro y sé pero creo que tiene mucho pero mucho juego últimamente ya que hay mucho que ogre hay mucho grado don el único contra lo que batalla realmente es contra dialga realmente o algún otro salió de drago aliento incluso contrató x ese vuelto cruel le pega pero muchísimo no tienen una idea creo que casi casi más los básicos que le das casi luego en chatea si es que todo x no tiene cuidado aquí mi interior lo estoy llevando con tren o creo que el tema entre el segundo cargado es bastante pero bastante debatible pero no te da mucha ventaja o te da la posibilidad de ganar los mirror ya que ventisca pues también lo resiste el que obre oponente así que ahí realmente ustedes usen el que crean más conveniente yo me fui por tren o porque siento que hay mucho que obre hay mucho dialga hay mucho lujia perdón que también es súper efectivo ventisca también pero realmente tardas un poquito más en llegar al buen ventisca así que yo estoy usando treno ustedes que dicen utilizarán treno o utilizarán ventisca o cual están utilizando en este momento y bueno aquí vamos a estar empezando a narrar los combates que más me gustaron y algunos leads vamos a estar intentando los descifrar y como jugar los tenemos juego contra gancho este es un lit se puede decir que neutro porque las calcinaciones la resiste bastante bien ya mostrar viendo directamente por el pájaro sábado que muy probablemente se los cuba casi siempre se los con y nos vamos al cambio seguro que es el buen se creo aquí yo pude no haber escudado porque sabe que era un bucle arena pero dije por por las buenas o por las malas esperamos no se te reíbe y puesto bucle arena lo ponente más un cambio en el metal que no es tan mal match ya que las avalanchas y los super power me pegan neutros y el volteo creer realmente si le pega bastante al mental ya que es un muy buen ataque tiene esta y aparte pues no es resistido como lo que le puede tirar de aquí yo voy a estar dejando ir al buen secrón ya hice lo que tenía que hacer ya sacó al metal y ahora es turno de framearlo con el buen juego aquí vamos a estar dando un base quito pero lamentablemente no fue suficiente ese momento ya encargado pero bueno escudamos porque la avalancha es doblemente super efectiva y farmeamos ahí se me mete el oponente regresa con su garcón y nuevamente vamos a estar retirando el pájaro sábado al garchón el garchón se vuelve a escudar y ahora si nos vamos directamente al kiogre el oponente entra con su lujia aquí va a estar bastante interesante aquí creo que igual el trueno me beneficia más porque lujia ya con 9 al aerochorro si mal no estoy llego con 10 al ventisca así que a todas formas me hubiera ganado así que tirar ahí el trueno fue lo mejor daño super efectivo y hacemos siempre en el arochorro que me debilita aquí entre con juego y lo voy a estar pudiendo farmear y salir con un cargado lo cual me va a beneficiar muchísimo le ganamos siempre yo pensé que esto iba a debilitar al garchón y miren sobrevive se aferra a vivir el garchón va a estar tirando bug la arena pero al parecer no va a ser suficiente y ganamos con las gustas la partida bastante pero bastante cerrada esa partida tenemos juego contra de alga este es un hit en teoría bueno pero ya saben que de alga es de alga y es el rey de master por una razón aquel oponente hace un cambio un tanto interesante al buen youtube tiramos el pájaro osado y obviamente nos vamos al buen kiogre aquí el pokemon a que me voy depende mucho de que creo que es lo que tenga atrás el oponente si creo que tiene un metal si creo que tiene un toe x pues me iría al secrón para dejar libre al kiogre para después o si creo que tiene un dragón como giratina como palquia que se han visto bastante realmente últimamente me iría al buen kiogre como dice en esta ocasión prefiero dejar al secrón libre con una pequeña ventaja energía y tal vez algún escudo aquí el youtube lo bueno es que no va a estar llegando a otro cargado el oponente tiene un kiogre atrás así que si fue bueno haber sacado el el kiogre porque realmente no me serviría contra de alga aquí el oponente se va dos escudos abajo aquí entra con de alga esto obviamente lo voy a cubrir aunque sea cabeza de hierro y lo resistamos pues lo lo más que pueda tener de vida en estas partidas porque los trabalientos realmente me hacen mucho pero mucho daño como pueden estar viendo aquí vamos a estar formiendo y aún tenemos un escudito para ese kiogre y bueno el volteo crea la que va a ser maravillas súper efectivo con esta y uno de los mejores ataques del juego en cuanto a daño por energía obviamente vamos a estar reduciendo pero realmente ya no va a importar así que se cron y es adiós kiogre ahí la jugamos bastante bien dejando al secron para el final vamos con el siguiente más tenemos juego contra kiogre patitas para que las quiero aquí yo me voy al secron pude irme al mirror pero prefiero irme al secron ya que igual no es tan malo sacamos al dialga lo cual nos favorece muchísimo y pues tenemos al kiogre en teoría libre el oponente se escuda este ataque lo cual me pareció interesante lamentablemente me farmea tiene una cantidad abismal de energía ese dialga yo voy a estar entrando con juego intentando farmear todo lo que pueda y aquí me está teniendo un cargado puede ser pero no puede ser cometadraco pero al final si fue cometadraco así que fue un muy buen escudo yo sé que esto va a ser un cabeza de hierro así que no me voy a estar escudando sobrevivo bastante pero bastante bien aquí el oponente va a estar entrando con su kiogre vamos a estar tirando el pájaro osado porque ya estamos en 100 energía y vamos a estar quitando el escudito y yéndonos al que hubiera guardado nos todavía aún esa energía por si la requerimos más tarde aquí yo voy a estar escudando porque en teoría ya debe tener lo suficiente para el trueno el cual obviamente pues me va a estar veteando el oponente entra con todo aquí yo va a estar cambiando un poquitín de más y ahora sí trueno hola cómo estás todo x bienvenido y adiós y bueno aquí sería cuestión de llegar al trueno el oponente me tiene que tirar o trueno y quedarse sin energía o puedes tirarme surf que realmente no más de nada con las justas llevo al trueno y pues esto ya sería y y que hubiera herramienta y salió a relucir lo bueno que sacar seco para que no se viera con x después vamos con el siguiente combate tenemos juego contra metal estos combates son no sé si sean buenos o malos pero depende mucho como lo juegues yo aquí voy a estar escudando al menos el primero aunque sé que no me habilita sé que es como les dije solamente super efectivo y me quita bastante nos vamos directamente por el terremoto que el 99 por ciento a veces lo van a estar escudando y no vamos al cambio seguro que seco lo ponente no se está yendo lo cual me indica que no tiene un toe x o no y no tiene un dialga así que esto lo dejamos pasar lo ponente entra con un snorlax bastante bastante interesante supongo que es la respuesta natural a todos los giratinas que han estado saliendo últimamente vamos a estar comiendo este otro cuerpo que sé que no me debilita tirando el volto cruel que aunque no es súper efectivo y el gordito cuenta bastante le vamos a quitar un escudo y con las justas llegamos a otro volto cruel aunque sé que no me habilita pero vean todo lo que le baja un poco montan pero tan tan que yo sé que un golpe cuerpo realmente es casi casi insignificante en liga master así que lo va a estar dejando pasar recibiendo bastante bien el juego tenemos un escudo todavía lo ponente entra con el metal y lamentablemente me gana la carrera al cargado así que vamos a estar escondiendo la avalancha y yo puedo hacer un pasito más simplemente por si se presenta la ocasión por si no necesitamos esa energía nunca cae mal el oponente atrás tenía un giratina así que vamos a estar tirándole el buen pájaro sábado que le va a ser bastante pero bastante año hasta el excelente le hacemos como 60 por ciento de vida más o menos y latina también es un poco común que aguanta bastante aquí el que fueron que le estamos haciendo daño resistido lo ponente se va por el bus ya sabe que es su única condición de victoria y aquí rápidamente llegamos al surf para decirle adiós giratina que ore contra de giratina confirmado y aquí vamos con la última pelea que realmente me pareció bastante graciosa bastante los nervios de punta realmente tenemos un lead de mel metal ahorita van a ver por qué digo lo que digo y bueno aquí lo vamos a estar jugando exactamente como dije vamos a estar escudando el primero y vamos a estar yéndonos por el terremoto pero en esta ocasión creo que hay en este este match uno de mis primeros y estaba probando a ver qué tanto aguantaba pero mínimo si recomiendo escudar el primero porque la vida en juego es bastante apreciada sus cargados tardan un poquito en llegar así que es bueno tener vida fuente metida fuerza bruta se va a su snorlax que aquí estamos viendo bastantes pero bastantes snorlax esto yo voy a estar escudando porque pensé que a lo mejor podría haber sido terremoto cargó bastante es sólo un golpe cuerpo y llegamos a 2 voltio cruel y vamos a ver qué es lo que hace el oponente y decide dejarlo pasar y yo voy a estar tirando el siguiente triturar simplemente para negociarme tanto negociarme pues toda la defensa que se pueda así que tenemos bastante vida todavía el oponente regresa con sumer metal yo entró el cambio de juego esto es simplemente para que gaste su energía y pues para que poder debilitarlo un poquito si es que entra una calcinación o no aquí obviamente nosotros vamos a estar entrando con el buen kyogre y el oponente tiene a su giratina atrás esto va a ser una carrera contra corriente lo bueno es que guardé el secron con un poco de vida su trago aliento me van a servir mucho pero muchísimo que vamos a estar llegando al surf obviamente vamos a estar haciendo como si tuvieramos ventisca haciendo bastantes vasiquitos 10 vasiquitos y tiramos el siguiente surf ya que pues realmente no tenemos ventisca y le hacemos un daño considerable hago el cambio el oponente me tiene que entrar eventualmente aunque esto sea un viento así hago lo tengo que cubrir porque si no me bajaría básicos lo bueno que no se guste el oponente lo formemos y aquí salimos justo con la vida y aquí se traba porque me están marcando lo bueno que ahí me contó el cargado y yo pensé que había perdido la batalla pero bueno a veces pasa pongan en no molestar gente bueno muchas gracias por este vídeo recuerden dar like comentar suscribirse y nos vemos hasta la próxima y